Con Marcos, con Carlos, con toda la comisión directiva, con los jugadores, fue un momento extraordinario porque justamente quien trajo la palabra de Dios habló de la cultura del encuentro. Me parece que no solamente el club LIFA, sino todos los clubes cumplen un rol, sobre todo en situaciones como la de hoy, densas digamos, un rol que va mucho más allá del fútbol, inclusive el deporte, que es eso, la cultura del encuentro.